Gracias, Rosy, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, excelente, martes 25 grados, la temperatura esta mañana en Monterrey, el cielo soleado, nula, a escasa nubosidad, iniciando otra jornada con ambiente caluroso, el cielo parcialmente soleado, cambiando a medio nublado y hay probabilidad de algún chubasco de forma aislada en la tarde y primeras horas de la noche, no se emocione, sería algún aguacero de corta duración focalizado en ciertos puntos de la entidad, esto también es válido para el día de mañana, el sol salió hoy a las 7.23 de la mañana, se pone a las 7.53 de la tarde, dando un total de 12 horas con 30 minutos de luz de día y ayer lunes entró la luna nueva a las 19 horas con 51 minutos, observando la imagen satelital podemos notar importante actividad de chubascos y tormentas a lo largo de la Sierra Madre Occidental en parte del norte y noroeste del país, en el occidente, en el centro, sur, sureste, península de Yucatán, vaya forma de llover en estados como Hidalgo y el propio Estado de México con tremendas inundaciones, carros que son llevados por la corriente, la furia de la corriente del agua, incluso hemos visto en redes sociales, actos heroicos de una persona, por ejemplo, que rescató a un bebé ahí entre la corriente del agua y bueno, tenemos este disturbio en aguas del Pacífico, ya en las próximas horas se espera, se convierta este disturbio en una depresión tropical, va a dejar importantes lluvias en estados como Jalisco, Colima y Nayarit, mientras tanto el noreste de la república solamente con actividad muy aislada, en el noreste mexicano, así como en la península de Baja California, la ausencia de lluvia se deja notar, solamente chubascos de manera aislada esta tarde, esta noche y también el día de mañana, mientras tanto tenemos un disturbio en el Golfo de México al noroeste de la península de Yucatán, 30% de potencial desarrollo en cinco días, pero vea, se estaría desarrollando en esta zona, en el noreste del Golfo, hacia la Florida se desplazaría y luego cerca de la costa este de los Estados Unidos, aunque modelos de predicción homérica insisten en la posible formación de otro disturbio en el Golfo de México, en la Bahía de Campeche a finales de esta semana, posiblemente cambie el patrón atmosférico y tengamos condiciones más favorables para lluvias, sobre todo a partir del domingo, hay que estar muy atentos en los próximos días, martes con el cielo parcialmente soleado, a medio nublado en Nuevo León, gran parte de la región, 30% de probabilidad algún chubasco aislado por la tarde en primeras horas de la noche, vea usted, aguaceros todavía comenzando la noche el día de hoy y mañana miércoles de nuevo, cielo soleado por la mañana, se incrementa la nubosidad hacia la tarde y algún chubasco aislado es posible, especialmente en zonas aledañas a las montañas, bastante calor como quiera, temperaturas máximas en el rango de los medios a altos 30, en cuanto al jueves baja la probabilidad de lluvia, prevalece el cielo soleado, mayormente a parcialmente despejado durante el día y la probabilidad de lluvia se acaso un 10% en algunos lugares, para hoy en la región temperaturas máximas de 37 grados en Nuevo Laredo y en Reynosa 36 en Ciudad Victoria, Saltillo 27 de máxima, chubasco ocasional posible esta tarde, Monclova 35 grados, Torreón con 34, Tampico 30 y 34 en el área de Matamoros, para hoy en Monterrey cielo soleado esta mañana, algunas nubes al mediodía, bochornoso 31 grados, 36 será la máxima alcanzar, caluroso con el cielo medio nublado y un 20-30% de probabilidad algún chubasco de corta duración, algún aguacero aislado con actividad eléctrica y viento focalizada la actividad de repente termina, se retira y por la noche nubosidad parcial estimando unos 29 grados Celsius, ambiente muy caluroso en gran parte de la entidad hoy con máximas de 37 grados en Anáhuac, Cerralbo y China, 36 en Linares, Sabinas Hidalgo, 35 en Montea Morelos, 24 a 26 en las cabeceras municipales de Galeana y Doctora Arroyo con potencial de chubasco de forma aislada por la tarde y las mínimas de mañana en el orden de los 24 a los 26 grados en ese rango ambiente templado, tornándose bochornoso una vez sale el sol, ligeramente frío en Galeana y Doctora Arroyo. Mañana miércoles soleado a medio nublado con mínima de 24, máxima de 35, de nuevo un 30% de probabilidad, algún chubasco aislado, focalizado de corta duración, jueves y viernes soleado, máximas de 37, muy caluroso con mínimas en 23, el sábado medio nublado 23 con 36 y el domingo atentos, hay que estar pendientes a lo que ocurra en el Golfo de México con ese posible disturbio que podría desarrollarse, ingresaría humedad, inestabilidad tropical ese día máxima de 33 grados. Muy buenos días, cuídese mucho, pásenla bien, vamos con Rosy. Gracias David Fas y vamos a más.